Estos operativos en el eje carretero llevan a cabo las autoridades de transporte. Esto tras el accidente vehicular, seguido de volcamiento de un bus de la empresa Entrayol, días atrás el incendio de otra unidad. Hacen recorridos largos entre Trujillo y Tocoa, con San Pedro Sula, La Ceiba, y todas las rutas largas que implica el transporte interurbano, para que le pongan la suma atención a las revisiones de sus vehículos. Nosotros, por nuestra parte, estamos mandando personal calificado a las carreteras para que, de detectarse un vehículo con desperfectos mecánicos, sea parado inmediatamente. En los operativos se llevan a cabo inspecciones de cada una de las unidades. Revisando lo que es el sistema eléctrico, las llantas que se encuentran en buen estado, y las bolsas de aire, que hemos detectado en algunas ocasiones, unidades que vienen con estas bolsas estalladas. Además, ¿entran, ingresan a la unidad? Estamos ingresando a la unidad para hacerle la consulta a los usuarios, para ver de qué manera se vienen comportando los conductores y los ayudantes. Las sanciones de la ley de transporte son mínimas, por lo que se toman otras medidas. Más bien, nosotros procedemos al decomiso de la unidad, y esto sí daña la economía de las empresas, porque al decomisarle la unidad, pues lo dejamos fuera de circulación, y a pesar de que no lo quisiéramos hacer porque perjudicamos al usuario, pero ese es el mecanismo que vamos a utilizar para disuadir. Víctor Hugo, Pabón, Telenoticias. Bien, hoy los seiveños no han llegado a pagar sus impuestos. Veamos imágenes de esta tarde, hasta las horas de la medianoche de hoy, pues se van a pagar, van a trabajar las autoridades de la municipalidad. Es relativamente poco la cantidad de seiveños que han llegado a pagar sus impuestos. Reitero, van a estar trabajando hasta las 12 de la medianoche de hoy lunes. Y también la municipalidad...